Splice Experimento Mortal La historia comienza con una pareja de esposos que trabajan en una empresa farmacéutica que experimenta con el ADN de animales para así obtener proteínas medicinales. Para obtener dichas proteínas necesitan un paso previo, crear seres vivos que las sinteticen. Para eso esta empresa los equipa con toda la tecnología necesaria. Un día estos científicos le proponen a los directores de la empresa que se utilice ADN animal con ADN humano, a lo que la directora se niega, ordenándoles que se concentren en identificar y extraer proteínas del excremento de Freck y Ginger, dos mostricos horrendos creados por este par, para así obtener grandes beneficios de la industria ganadera. Los científicos por nada del mundo quieren pasar el resto de sus vidas oliendo la mierdita de estos mostricos. Pueden cuestionar mis métodos, pero no pueden cuestionar mis resultados. Y deciden continuar con su experimento, que consiste en mezclar genes de animales con los genes humanos y así crear una nueva especie. Se van de volada al laboratorio para activar el paso previo y el más importante, el cual consiste en obtener el ADN que codifique las proteínas requeridas y que además pueda generar un ser vivo viable. Para eso utiliza una máquina en la que se producen los procesos y recombina el ADN de distintas especies animales para dar lugar al resultado deseado. Pero este avance biotecnológico debe ser congelado. Elsa decide no hacerlo y sale a toda hostia encerrándose en el laboratorio a solas. Esta máquina es como una especie de matriz artificial en la que gestarán el parto de los nuevos animales creados por los investigadores. Elsa programa la máquina para fecundar el óvulo, pero antes le dice a su esposo que solo quiere ver si se forma el embrión y luego lo destruirán. Clay, convencido, insemina el óvulo y procede a la formación. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita y continúa dándome un gran like. Después de un tiempo empiezan a cuidar el experimento, haciéndole monitoreos constantes. Hasta que un día llegan al laboratorio y se encuentran con que la máquina rompió fuente. Es hora de que el experimento conozca la luz. El mecanismo electrónico no funciona, todo lo deberán hacer manualmente. La doctora mete su mano y es mordida por el monstruico. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Mientras Clay destroza la máquina, la criatura cae al suelo, libera a su esposa y por la mordida causada por la criatura, su mujer le da un patatú. Clay le inyecta un líquido milagroso que la cura de insofacto. ¿Estás bien? Tranquila, tranquila. Luego encierran a esta cosa rara, que parece un espermatozoide de Jorge, en una caja de seguridad. Al día siguiente, ya no se encuentra en la caja donde lo dejaron. Se ha escapado, observando que tiene un crecimiento rápido. Clay intenta eliminarlo, pero Elsa decide examinarlo un poco más. Como la empresa no ve resultados en la investigación, hablan con Clay, diciéndole que si no hacen un buen experimento para la fase 2, la empresa se iría a la quiebra. Esta criatura crece a un ritmo asombroso, se vuelve inteligente a toda prisa, y pronto está deletreando palabras sin aparentemente haberse detenido en los pasos intermedios, de aprender a leer y a escribir. Después de que deletrea a Nerd con juguetes, Elsa lo llama Drain. Clay llega al laboratorio molesto, porque al día siguiente desocuparán el lugar. Además, cree que deberían acabar con Drain. Elsa dice que no. El hermano del doctor escucha la discusión al entrar, y es atacado por Drain. ¡Basta! ¡A tu lugar de inmediato! Y sale recagado de miedo, al ver semejante monstruo. Elsa se da cuenta de que Drain tiene fiebre, y trata de enfriarla en un fregadero de agua fría, de tamaño industrial. Clay sostiene a Drain bajo el agua, esto obliga a Drain a usar sus branquias, revelando que es anfibia. Elsa forma un vículo maternal con Drain, donde esta le regala una muñeca y ella se duerme muy feliz. Al mismo tiempo, Clay nota que le hace falta de un poco del bendito delicioso, para bajar tensiones. A la mitad del acto, Clay nota ver la sombra de Drain entre las cortinas, pero Clay no se detiene y continúa con el metisaca. Mientras tanto, los científicos descuidan su trabajo con los monstruos Frank y Ginger. Sin saberlo, las hembras híbridas que habían creado cambian de sexo, y hacen una presentación desastrosa, al enfrentar a dos híbridos machos. Estos, brutalmente se matan uno a otro, en el carro accionista, provocando el caos. Tras esta reunión, la empresa farmacéutica se encuentra en peligro de ir a la quiebra, a menos de que se pueda hacer un descubrimiento rentable. La pareja traslada a Drain a la granja de la difunta madre de Elsa. Al llegar, Drain sale de volada hacia el bosque. La pareja se dirige hacia su búsqueda, solo para encontrar a Drain, papeándose a una liebre despertando su instinto carnicero. Al día siguiente, al llegar del laboratorio, encuentran a Drain muy aburrida, debido al confinamiento, ya que Elsa y Clay temen de que la descubran afuera. De la nada, pega un salto y llega hasta el techo, allí descubren que tiene alas retrácticas, y es cuando entra en su adolescencia. Al intentar huir, Clay por primera vez le dice que se quede, ya que la ama mucho. Drain se queda y lo abraza fuertemente. Elsa decide darle un toque de look a Drain, la cual queda bien refacherita, lista para la puteadera. Clay llega a la casa y encuentra a su esposa dormida, y luego se va hasta la granja, donde se encuentra Drain. Mientras están solos, ésta usa sus feromonas para seducir a Clay. Notando que es el mismo ADN de Elsa. ¿Cómo se nota eso? No me lo pregunte. Clay le reclama a su esposa que el ADN humano utilizado para crear a Drain no es el de un donante anónimo, como lo dijo Elsa, sino es de ella misma. Después de que Drain mata al gato con el aguijón en su cola, Elsa la retiene bruscamente y amputa al aguijón. Luego lo usa para sintetizar una proteína para su trabajo. Clay nuevamente se dirige hasta la granja, donde Drain lo estaba esperando para activar el metisaca, ya que llegó su hora de aparearse. El doctor hace uso de su instinto zoofílico y se plancha a la Drain. Al mismo tiempo, este par de... Son sorprendidos por Elsa en el acto. Eres un enfermo, amigo. Al descubrirse este acto cochinón, la pareja tiene una acalorada discusión, donde Clay acusa a su esposa de no querer tener un hijo normal. Al regresar a la granja, descubre su cuerpo en un depósito de agua. Al parecer, enferma y en un corto periodo de tiempo. Drain muere y es enterrada en la granja. En este punto, William y el hermano científico de Clay han descubierto el experimento y se presentan en la granja exigiendo que le entreguen a Drain. Desgraciadamente, son atacados por Drain, que no estaba muerta, pero durante una especie de coma, mientras su cuerpo sufrió cambios, la convirtió en un hombre, una criatura totalmente violenta. Drain mata a William y al hermano del doctor. La pareja huye hacia el bosque. Clay es atacado por Drain, lanzándolo a un estanque de agua helada. Poco después, logra salir y queda inconsciente. La doctora sale de pirada huyendo de la criatura, que pronto es alcanzada por este hombre, el cual la monta y le dice... Y le da un folletaje a lo que viene siendo su madre, ya que tiene su ADN. Esto es bien returbio. Clay se recupera y apuñala a Drain en el pecho. Pero Drain se da la vuelta y mata a Clay con su aguijón venenoso. Elsa entonces se las arregla para matar al herido Drain, aplastándole su cabeza con una roca. Al final, Elsa se reúne con la directora general de la compañía farmacéutica y le dan un cheque multimillonario. Elsa se levanta para revelar que está embarazada, pero no se sabe si el padre del niño es Drain o Clay. Recuerden que ambos tuvieron delicioso con Elsa. Y tampoco está claro si el cheque es para comprar a su hijo o para volver a contratarla para continuar con sus experimentos. Bueno mi gente, hasta aquí este resumen. No olvides seguirme en mis redes sociales. Y nosotros nos vemos en la próxima. Adiós perdedores. ¡Gracias! Gracias por ver el video.